Nos fuimos a conocer ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Hoy les traemos un video muy especial porque se refiere a una ciudad que nosotros amamos mucho. Se refiere a un pedacito de nuestros corazones. Sí, de nuestras vidas. De nuestras vidas completas. Yo digo que este año hemos sido súper afortunados porque gracias a Dios hemos podido viajar a diferentes lugares y dentro de ellos al lugar que ocupa el más preciado espacio en nuestros corazones que es Cuba. Exactamente, es Cuba. Y particularmente en este video, como están viendo, estamos yendo hacia La Habana. Exactamente. En el video les vamos a mostrar diferentes calles. Este es un primer video donde vamos a estar hablando de La Habana. Y tenemos un segundo video donde les vamos a estar mostrando pequeños detalles y paseos, pero de matanzas. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Es así mismo. Esperamos que lo disfruten como mismo lo disfrutamos nosotros, haciéndolo para ustedes. Y nos vamos a conocer La Habana. Nos vamos a conocer La Habana. Y aquí comenzamos viendo la avenida 23, específicamente en la parte de la región de la rampa. Sí, 23 a mí me llena de recuerdos porque decir 23 es pensar que estás caminando hacia el malecón de La Habana y todas las cosas lindas que envuelve el malecón. Sí, el malecón de La Habana tiene historia. Casualmente, ahora estamos viendo imágenes del malecón de La Habana, una de las zonas más concurridas de la ciudad, tanto de día como de noche. Y un ícono, un punto especial de visita tanto para nacionales como para extranjeros. Sí, y en el fondo del video van a estar viendo unas imágenes del morro de La Habana, que es una de las reliquias de la época colonial. Y aquí estamos entrando en la calle Marina. Específicamente nos estamos adentrando en la parte del centro de la ciudad, que es el municipio de centro Habana. El parque que se ve en las imágenes se llama el Parque Antonio Macedo. Sí, y un poquitico más al fondo se puede ver el Hospital Hermejeiras. Aquí les tenemos una imagen rápida, cortica, de lo que es el Parque Central de La Habana, que es en estos momentos la zona donde se encuentra el Hotel Manzana que Pisqui, se encuentra el Hotel Parque Central, se encuentra el Teatro Nacional. Como podrán ver en el video del Teatro Nacional de La Habana, Alicia Alonso, que es el Teatro del Ballet. Se encuentra el Capitolio, que es también una edificación histórica de la ciudad. Sí, antes estaba el Cine Pairé. ¿Ya el Cine Pairé no está? Lo están remodelando. Sí, yo tengo tantos recuerdos. Yo creo que una de las primeras veces que yo fui al cine y pude ver una película en pantalla así completamente grande fue en el Cine Pairé. Sí, yo también tengo muchos recuerdos en el Cine Pairé. Ahí vi la película Los Zafiros y antiguamente se ponían muchas películas para niños. Aparte de que estaba el Cinecito en el Boulevard. Y cuando salías del Cine Pairé había justo una cafetería donde vendían cangrejitos. No sé si viviste eso. Sí, sí. Estaba la cafetería que vendían los cangrejitos y el refresco de botellita, como nosotros le llamábamos. Y los churros. Que los cangrejitos para personas de otros países es como decir, por ejemplo, aquí en Uruguay, como los bizcochos. Sí, como unos bizcochos rellenos de guayaba. Rellenos de membrillo o de guayaba. En Cuba eran de guayaba. Y ahora nos encontramos en la avenida Galeano, esquina Neptuno. Esta es una de las avenidas comercialmente, desde el punto de vista comercial, principales de La Habana. Sí, justo está en la esquina de la tienda La Época. Es el edificio que se encuentra a la derecha con unas columnas negras. Y justo seguimos el recorrido por toda la calle Galeano. Y a la izquierda vamos a ver el Boulevard de San Rafael. Ah, y justo en esa esquina antes vendían embutidos, croquetas. ¿Te acuerdas de eso? Sí, esa esquina, como tú la llamas, hacía parte del antiguo Tencent de Galeano. Que es el edificio que se ve a la derecha con las columnas color crema. Sí, yo he caminado por esa calle con tu mamá. Y bueno. Sí, exactamente. Esa parte era la parte que vendían comestibles. Y el centro de la tienda antiguamente tendía venta de artículos varios. Después se convirtió en la tienda de trasval. Ah, sí. Tú te sabes toda esa historia porque eres habanero. Sí, yo desde cuando era niño yo iba mucho a jugar por esa zona. Y continuamos el trayecto por toda la calle Galeano. Y vamos a llegar justo a la esquina de Galeano con la calle Reina. Exacto. Yo miro esa calle y me recuerda todas las veces que iba a pasear a La Habana. Justo en la esquina de la calle Reina se dobla para... ¿Doblaremos para Centro Habana? Sí, todavía estamos en Centro Habana. Aquí lo más importante es que justo a la derecha se encuentra el barrio chino. El barrio chino. ¿Cuántos recuerdos? Está por la entrada por la calle Sanja. ¿Cuál era tu dulce favorito del barrio chino? Eran muchos. ¿Eran muchos? El mío era el dobo. ¿Te acuerdas del dobo? El mío, el capuchino. El capuchino. Ay, qué rico. ¿Cuántos recuerdos? A la izquierda tenemos el parque El Curita, que este parque es uno de los puntos céntricos del municipio de Centro Habana porque tiene muchas estaciones de ómnibus, muchas estaciones de taxi y es un lugar donde las personas se ubican mucho para salir hacia varios puntos de la ciudad. En estos momentos nos encontramos justamente en la intersección de la calle Galeano junto con la calle Reina. Aquí vamos doblando hacia la derecha y vamos a subir por toda la calle Reina buscando la esquina del humorín. Casualmente, por esta calle se firmó parte de la película Rápido y Furioso. Ay, sí, yo recuerdo ese día la calle estaba completamente cerrada y todo el mundo iba corriendo a ver las diferentes tomas de la película. Realmente es un día muy bonito. Sí, la película tomó tomas de la calle Galeano, de la calle Reina y también del malecón de La Habana. Sí, estoy mirando esa imagen y no puedo dejar de ver la iglesia. Qué arquitectura más bonita resalta sobre todos los edificios. Sí, la iglesia de Reina, que es el edificio que se ve a la izquierda con una cúpula más alta, es una iglesia de estilo barroco y por ese estilo es un edificio que resalta con respecto a todos los demás que se encuentran a su alrededor. Sí, es una iglesia católica. Yo la visité muchísimo en mis años de vida en La Habana. Es un lugar donde se respira mucha tranquilidad. Y justo un poco más adelante, pues ya se empieza a ver Carlos III. Sí, cuando lleguemos al semáforo, vamos a llegar al cruzamiento de la calle Reina con la calle Velascoín. Y si seguimos enfrente, ya inicia la calle de Carlos III. Sí, y justo Carlos III sería más o menos a lo que nosotros le decimos acá el shopping. Es un supermercado donde tienen tiendas con, que eran muy variadas. Antes, eh. Sí, anteriormente tenía mucha variedad de. Anteriormente tenía mucha variedad de. De artículos. De artículos y de productos. Y también tenía en el centro un patio que contaba con algunas cafeterías y juegos para niños chiquitos. Muchos juegos de mesa, juegos interactivos de maquinita. Hablando de Carlos III, ¿ahí fue nuestra primera cita? Sí, sí. Carlos III tenía una cafetería que se llamaba El Rincón del Café, que fue la primera cita que nosotros tuvimos. Sí, era un lugar que estaba tipo como a luz tenue, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y vendían un café muy rico. Justo a la derecha estamos viendo el edificio de la, que, del edificio de la, de la Logia Amazónica de Cuba. Sí, este, este lugar tiene muchísima historia. Está cargado de historia. Y es normal ver a los, los domingos, a las personas que pertenecen a esta logia con sus trajes muy elegantes, pues, caminar a sus encuentros. Y ahora vamos a continuar el viaje hacia la izquierda y nos vamos a adentrar en la calle Velascoaín. En dirección hacia Cuatro Caminos. Esta es otra parte del, del municipio de Centro Habana que ya va buscando el límite entre Centro Habana y el municipio de Cerro. A la derecha estamos viendo un edificio muy bonito con las siglas ISDI, que es el Instituto de Diseño de la Habana. Sí, y justo, eh, hay otra escuela, ¿esta escuela cómo se llama? Hay muchas escuelas en la zona. Bueno, sí. Está la escuela que se llamaba el Tecnológico Aguario Rico de Informática. Pero antiguamente se era conocido como la Escuela de Artes y Oficios de La Habana. Ay, qué interesante. Estaba también, ¿está cerca la fábrica de tabaco? Sí, el edificio azul bonito que se ve hacia la derecha es la fábrica de tabaco Romeo y Julieta. Ay, todavía. Creo que ahora se llama H. E. Uman, no me acuerdo bien. Todavía tengo muchos recuerdos. Y justo a la esquina hay como si fuera un cupete. Sí, más enfrente, hacia la izquierda, vamos a encontrar el cupé o servicentro de Velascoen, como se le conoce. Y a la derecha, al final, se verían las tomas de agua de La Habana. Sí, es un centro de abastecimiento de camiones de agua para abastecer las diferentes regiones de la ciudad y también como abastecimiento de los bomberos de la ciudad. Sí, justo por esta cuadra, antes había una panadería, no sé si te acuerdas, que vendían los panes de molde, dulces. ¿Recuerdas eso? El antiguo Silvain. Exactamente, ¿qué panes más ricos vendían antes? Sí, el antiguo Silvain está dos cuadras más enfrente, hacia la derecha. Sí, sí, la verdad, cuántos momentos. Sí, y aquí continuamos viajes en dirección hacia Cuatro Caminos. Ahora vamos a llegar, en el fondo del semáforo, el cruce de la calle Velascoen con la calle Monte. Sí, aquí había una parada. En esta cuadra, a la izquierda, antes había una parada. Sí, se mantiene. Pasaba el P6. Pasaba el P6, el P9, la 20. Sí, que son guaguas que te llevan para el Vedado, para playa, y conectaban precisamente esta parte de Centravana con esas que les acabo de mencionar. Incluso vienen de hasta de más lejos, vienen de los municipios de Río Naranjo. Siguen por todo 10 de octubre y conectan toda esa zona de la ciudad hacia el otro extremo, hasta el Vedado, y el P9, sí, hasta la Cujá, la Universidad de Ingeniería. Sí, y esta es una intersección de la calle Reina con la calle Velascoen. No, esta es la calle Velascoen con la calle Monte. Ah, y cierto, Monte. Sí, hacia la derecha vamos ya a adentrarnos en lo que es la parte de Cuatro Caminos. Sí, la calle Monte que tiene tantas historias y que es contada en tantas películas. Sí, la calle Monte desde muchos años atraje una calle histórica conocida en el municipio de Centravana porque se rodaron muchas películas, antiguamente contenían muchos comercios y siempre es un punto también de comunicación del centro de la ciudad hacia los municipios de Marianao y La Liza. Y justo a la izquierda encontramos el emblemático edificio del mercado de Cuatro Caminos. Sí, este mercado lo reconstruyeron y justo toda la reparación que le hicieron quedó de esta manera que se ve hoy en día. Antes era rojo, ¿de acuerdo? Sí, antiguamente la pintura era roja y tenía otra organización, pero la estructura como tal del edificio se mantuvo en la reparación. Exacto. Y entonces ya vamos concluyendo el paseo de este día y te estaremos regresando hacia la casa y a seguirnos vamos a ver unas tomas de lo que es una parte de la avenida 41 en el municipio de Playa. Sí, 41 y 42, 41 y 42, 41 y 30. Sí, yo tengo muy esa dirección, 41 y 42 como que muy arraigada, siempre la recuerdo. Porque cuando estudiaba en la universidad, el autobús justo se agarraba ahí en 41 y 42. Sí, se agarraba, se tomaba en esa parada. Es justo por 41 y 42 queda por la calle de atrás el Cine Arenal. No, lo pasamos ahí. ¿Ya lo pasamos? Lo pasamos. Bien, pues... Sí, pasamos el Cine Arenal. Y hoy vamos a estar dando un viaje hacia el oeste de la ciudad. Vamos a ir específicamente desde el centro de la ciudad hacia el pueblo de Santa Fe. Aquí estamos pasando ahora el Parque de la Fraternidad y vamos también a cruzar por el entroncamiento de la calle Galeano con la Sanja, siguiendo la ruta del bus que tomamos para seguir ese camino. Sí, y justo en esa calle estaríamos entrando al paradero de La Habana. Sí, al final es cuando estaríamos pasando por el paradero de Playa. En este momento estamos cruzando Galeano y Sanja y en unos instantes, cuando va a ser vivo, van a estar viendo la entrada del barro chino, que es donde están los dulces que tanto a ti te gustan. Sí, ahí pudieron ver un pedacito. Si no lo vieron, miren un poquito el video para atrás y cuando vean una construcción bien asiática, pues se van a dar cuenta. Sí, es el único que está en esa zona y casualmente justo pasando se ve la puerta que tiene la estructura de las construcciones asiáticas. Exacto. Y justo continuamos. ¿Y por dónde vamos, Michelle? Todavía estamos en el municipio de Centro Habana, por la calle de Sanja, pero justo más enfrente ya vamos a estar mostrándoles ya una vista del municipio de Playa. En estos momentos estamos en la esquina de la calle 30 y la calle 19, en el municipio de Playa. Estamos ya completamente en el oeste de la ciudad y ya cruzamos el túnel de la calle Línea. Sí, y el medio de transporte en el que nos estamos moviendo es el llamado rutero. Sí, tomamos un rutero que va desde la terminal de trenes de la Habana Vieja, justo termina en Santa Fe. Sí, los ruteros son especies de autobuses pequeños y hay ruteros que te llevan de diferentes zonas. Es decir, cada rutero tiene un número y el número te indica para qué zona va. ¿Y el precio del rutero es? El rutero... ¿Cuesta de 5 pesos? Sí, tenía 5 pesos por tramo y creo que el tramo total era 15 pesos. Sí, actualmente es uno de los medios de transporte más económicos. Sí, sí, es uno de los mejores medios de transporte en estos momentos, sobre todo por las largas distancias que recorren. Sí, sí, es una buena opción. Y en estos momentos ya nos estamos acercando. Ya pasamos toda la avenida 19, llegamos hacia el final, la avenida 82, tomamos los desvíos y llegamos casi al paradero de playa. El paradero porque es donde terminan muchas rutas de ómnibus de La Habana que conectan lo que es el municipio de playa con el centro de La Habana y se toman otros ómnibus y otros ruteros que van en sentido oeste, buscando lo que es el reparto Sibonet, Santa Fe, Jaimanita. ¿Esta parte es la lisa? No, no, aquí estamos en el paradero de playa. Ah, todavía estamos en playa, sí. Muy bien. Y bueno, continuamos nuestro camino y justo estamos llegando a... Justo estamos llegando a la quinta avenida, el cruzamiento del paradero de playa junto con la quinta avenida. Justo ahí vamos a llegar hacia esa rotonda que se debe estar viendo en el video. Vamos a curvar hacia la izquierda y vamos a tomar toda la quinta avenida en dirección a Santa Fe. La quinta avenida que es una avenida que surge desde la conexión, desde el fin del malecón de La Habana con el puente... No con el puente, sino con el túnel de Río Bambendare que pasa con esta malecón, con la quinta avenida. Y esa avenida va hacia completamente el oeste, hacia la salida de la ciudad de La Habana. Sí, justo la estatua que estábamos viendo a la derecha, me comentabas que antes dónde era que estaba. Sí, anteriormente esa estatua estaba en malecón y la calle G. Y ahora cuando estuvimos de viaje la reubicaron en esa rotonda. Parece que para evitar el deterioro como estaba tan expuesta al mar y para adornar un poco mejor esa rotonda de quinta avenida. Sí, hay un dato curioso. ¿Por qué iríamos a Santa Fe? Ah, bueno, eso lo estaremos comentando un poco más adelante. Y le vamos a estar poniendo también un video especial de las actividades que se pueden hacer en Santa Fe que son fascinantes. Exactamente, son una sorpresa que tenemos para ustedes como parte de esta visita. Espero que les guste esa sorpresa. Y bueno, continuamos nuestro camino por... Estamos en quinta avenida y justo ahora estamos pasando, se están viendo las imágenes a la derecha, de la Marina Hemingway. El centro turístico Marina Hemingway que se le puso ese nombre en conmemoración al arquitecto Ernest Hemingway que le gustaba mucho la pesca, especialmente del Marlin. Y estuvo mucho tiempo residiendo en Cuba hasta que murió. ¿Has comido en el restaurante que está en la Marina Hemingway? No. Es espectacular. Bueno, era. No sé ahora porque no fuimos esta vez. Pero una comida riquísima y con gran variedad. En aquella época había variedad de mariscos. Y la verdad, la manera de cocinarlos era única, langosta. Nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay no existe la langosta. Si quieren nos dejan un comentario y nos dicen si en sus países también existe la langosta. En Cuba sí, la verdad que es uno de los platos más elegantes. Y justo estamos entrando en el pueblo de Santa Fe. Aquí seguimos por Quinta Avenida y vamos a ir viendo poco a poco cómo se comienza a visualizar más un entorno más marino, como un pueblo de playa. Sí, lo que más a mí me gusta de Santa Fe son las playas. Sí, sí. Bueno, Santa Fe no es tanto la playa como la costa. Que es lo que se ve, que ya llegas a la primera avenida, que es la que estamos viendo hoy. Y justo a la izquierda ya está el mar. La primera vez que yo fui a Santa Fe fue contigo. Ah, sí. Nunca había ido a Santa Fe, ¿te acuerdas? Y de Santa Fe nos fuimos para el Acuario Nacional. ¿No te acuerdas de eso? Sí, sí. Fuimos al acuario. Ahí fue el 2014. Ay, cómo ha pasado el tiempo. Hace un tiempecito. Es mejor no hablar mucho de eso. Un poquito ya. Aquí pueden ver la primera avenida y ya hicimos la actividad que fuimos a hacer a Santa Fe. La disfrutamos mucho, verdaderamente. Y ya estamos subiendo por esta calle en busca de quinta avenida, ya para regresar hacia casa. Y bueno, esa actividad que estuvimos haciendo ya les dijimos. Se las vamos a estar mostrando en un próximo video. Exactamente. Y ya ahora nos encontramos en la Vía Blanca, una calle emblemática de la ciudad de La Habana que conecta varios municipios. Sí, porque por la Vía Blanca está la Ciudad Deportiva. Exactamente, está la Ciudad Deportiva. Y la heladería World. La heladería World se encuentra detrás de la Ciudad Deportiva por la Avenida Santa Catalina. Exactamente, por la Avenida Santa Catalina. Vía Blanca lo que tiene es que te permite conectar la salida de La Habana y continuar también justo hacia el este, buscando el pueblo de Guanao. Y otra provincia de Cuba, como puede ser la ciudad de... No, la provincia de Matanza. Matanza, mi provincia. El lugar donde nací. Entonces, aquí vamos dando una invitación para que continúen con el canal porque el próximo video... Les vamos a estar hablando de Matanza. Matanza. Exactamente. Aquí vamos a estar siguiendo viajes hacia esa ciudad vecina de la provincia de La Habana. Y durante este camino queríamos mostrarles también un poquito de estas otras vistas de la ciudad de La Habana que realmente necesitan varios videos para mostrar varios municipios porque cada uno tiene su particularidad. Justo en estos momentos van a estar viendo lo que es el límite entre el municipio del Cerro y el inicio del municipio de 10 de Octubre. Sí. Y bueno, es una lástima que no tengamos tomas del municipio de 10 de Octubre porque es un lugar cargado de historia. Está justo la Casa de la Cultura, la Plaza Roja, lugares bien emblemáticos que todo habanero conoce. Sí, fundamentalmente la Plaza Roja. Sí, ahí tocaban varios grupos musicales y las personas iban a bailar y a bailar y a bailar. Sí, en aquella época se hacían varios bailables en varias partes de la ciudad como en la Piragua, la Plaza Roja, el Parque de la Herradura, el... la plaza... el anfitriado de Marianao y el anfitriado de La Habana Vieja. Sí. Y bueno, ya vamos a ir cerrando este video. Esperemos que le haya gustado y bueno, si algún cubano lo ve, pues que le haya servido para recordar su tierra desde cualquier lugar donde esté ahora mismo. Exactamente. Y bueno, nada. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias por la aceptación que han tenido nuestros otros videos. Estamos empezando. Siempre se los decimos. Estamos aprendiendo. Y bueno, esperamos que cada video sea mejor que el anterior. Exactamente. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Si te gustan nuestros videos, danos like. Déjanos tu comentario. Comparte. Y suscríbete al canal. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau.